Yo si te está comiendo, toma eso estúpida basura alienígena. Oye, ¿por qué tanto alboroto? No estabas jugando videojuegos mientras conducías, ¿verdad? Claro que no, ¿cómo se me ocurre? Deben ser las luces de Ciudad Sergal Puebla, no podemos esperar a llegar a comer mucha comida. ¿Y tú qué vas a hacer, Greg? No queremos morir. Lo que siempre hago en mi situación crítica es esconderme dentro de tu lontera. Los experimentos están por comenzar. Los experimentos no pueden experimentar conmigo. Buen intento, Terricola. Vamos a torturar alumnos de secundaria. Ahora vamos a apoderarnos de su cerebro. Tengo algo que decir. Déjanos ir de aquí, por favor. Olvídalo, cara de tres ojos. Mi cerebro está prohibido. Además, ¿que no tienen algo mejor que hacer? No, atormentar criaturas Terricolas es nuestro único entretenimiento. ¿Qué no les gustó la bromita? Parece que no les gustó. Para que me convirtieron en un humano, miren, jamás volveré a ir por ustedes. Los videojuegos, si voy a morir lo haré con la puntuación más alta. Queremos agradecerles por habernos soltados y por regresar a Greg a su estado pajarítico semi-normal. Y nosotros les agradecemos por tener buenos estudios e ilusirnos al fabuloso estudio secundario. ¿Quién diría que ese videojuego nos salvaría el pellejo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!